Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, acá estamos empezando, estoy en Casa Foa, con Marquitos Malbrán, con Juan, otro de los organizadores, a ver si me bajan el eco. Porque se me dificulta. Bueno, ahí estoy. Casa Foa está hoy en un lugar especial. Como siempre, en un ratito vamos a hablar con todos ellos, con Marquitos Malbrán, que es el organizador, cómo eligen los lugares. A mí siempre me llama la atención la historia de este lugar. Es increíble, estamos en Avenida El Cano. Bueno, ahora les vamos a preguntar a ellos. Llegué hace un ratito, así que no pude recorrer mucho, pero hay 27 o 28, hasta que veo 28 expositores o más para allá atrás. No, más. Es impresionante la cantidad de expositores que hay. Hoy vamos a hablar con algunos de ellos y vamos a hacer un programa desde acá, como hacemos todos los sábados. Un día de mucho calor, me traje un gorrito. Fíjense, en arroba mazucamacu ahí estaba, no, sí, síganme en arroba mazucamacu en Instagram y en arroba casa foa, recién hicimos una foto con Juan en el banner que tienen ahí en la puerta de entrada. Así que bueno, estoy al aire libre bajo de unos árboles divinos y desde acá vamos a hacer el programa. Buenas tardes, a ver a mi equipo, ¿cómo anda Rodrigo, nuestro productor y periodista deportivo? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte, también a Dayana y a los oyentes. Muy bien. Javier Martínez en la operación técnica, si me podés subir un poquito el retorno de mis compañeros, estaría buenísimo. Aquí estamos. Hola, Dayana, ¿cómo andás? Hola Macu, ¿cómo estás? Hola Ro, hola Javi, ¿cómo están todos? Qué lindo dónde estás, Macu, me encanta acá. Está buenísimo, estás invitada, mirá que sale Mangui Entradas, ahora en un ratito las va a coordinar Rodri desde su lugar de trabajo. Tenemos entradas aquellas personas que quieran venir, que por favor, ¿cómo pueden hacer, Rodrigo, cómo podemos hacer para que la gente tenga las entradas para venir acá a Casa Foa? Pueden escribir al Instagram, Macu, Rodrigo N. Catanio o Mazuca Macu. Sí, no, al mío no, porque voy a estar en el aire, para que te escriban a vos, porque si no, yo no voy a poder escribir. Claro, Rodrigo N. Catanio. Con doble T. Repetilo más despacito, claro, es muy bien. Rodrigo N. Catanio con doble T. Que te escriban al Instagram de Rodrigo N. Catanio con doble T y ahí vamos a ver cuántas entradas me dan, pero yo creo que vamos a tener varias, ¿eh? Así que aquellos que quieran, aquellas, esto es más para el mundo de la mujer, aquellas y aquellos, quieran venir con mucho gusto, están súper invitados. desde ahora hasta las ocho de la noche, cualquier día. Ahora les vamos a preguntar cuánto, cuánto están abiertos, pero esto se queda como estilo Pilar, que es como un mes. Bueno, a propósito, estilo Pilar, el 28 termina, ¿qué es hoy? O sea, mañana. 27, mañana termina. Mañana termina estilo Pilar. El 29 tengo, escuchá, Dayana, escuchá, Rodri, el 29, yo tengo tres hijos, ¿no? Dos de ellos cumplen años el 29. Juan cumple 25 y Tommy cumple 28. ¿Pueden creerlo? Con tres años de diferencia. ¡Ah, qué puntería, Maju! Y Pedrito el 22, que cumplió el otro día, el más chiquito, el más chiquito entre comillas, de 22, cumplió el otro día y tenía casi nada, con mi ex mujer casi nos caemos de espalda. Nos mira el médico y dice, les dije que la fecha era para el 29, y nosotros veníamos de dos hijos el 29, con el mismo médico que no se acordaba. Nos miramos y dijimos, yo no lo puedo creer. ¿Es tu número, Maju? Sí, tal cual. Pero nació una semana antes, el 22, porque viste que los que nacen después pueden nacer antes, me decía el médico. Sí, llegaban a ser Pedro el 29, en ese momento, me ganaba 25 mil dólares porque era una, viste el récord de los Guinness, esas cosas. Bueno, había un premio para partos naturales, mismo día, hermano, y tres años de diferencia. Sí, en serio, ¿eh? Increíble. Nos ganábamos 25 mil, porque era una gran casualidad, o sea, tres años de diferencia. Tres hermanos, mismo padre y madre, y el mismo día, ¿no? No había una coincidencia en el mundo, era una cosa impresionante. Así que, bueno, como bien dijo Dayana, qué puntería. Bueno, hoy vamos a hablar, primero, con el tipo, un tipo que sabe de política un montón, me da vergüenza hablar de política con él, pero me encanta porque la gente lo va a escuchar, se llama Daniel Vilota, Daniel escribe para Perfil, para La Nación, trabaja en el canal de La Nación, un capo. Después vamos a hablar, obviamente, con la gente de acá de de Casa Foa, con Marcos Malbrán, que es obviamente de la familia Malbrán, que son los médicos y que son conocidos por todo el mundo. Vamos a hablar con una amiga que es una artista espectacular, que se llama Marí o Maríe Pairó, que pinta recontra lindo, como los dioses. Así que síganla en Instagram, arroba Maríe Pairó, y fíjense las obras que hace, lindísimo lo que pinta, lindísimo. Lo vamos a tener a Martín Rebaudino, por cierto, y vamos a hablar, ya arreglamos acá para hablar con Alejandra Maíquez, es interiorista y hace concept design, y otros arquitectos e ingenieros, o no sé, o decoradores, o interioristas que nos encontremos acá, que también vamos a hablar de Casa Foa. Lo tengo al señor Vilota, que el otro día se reía, porque yo, de vez en cuando no, casi diariamente, ahí tengo eco de nuevo, Javier, casi diariamente, cuando voy al gimnasio, por ejemplo, hoy a la mañana, saco fotos, y los pongo en Instagram, así que ahí Daniel el otro día me cargaba. Estabas de muy buena forma, Macu, así que nada, fue un chiste entre amigos, pero estaba bárbaro, ¿qué decís? Viste, yo lo hago para incentivar a la gente que lo haga. Javier, bajame el eco si podés, por favor. Ahí está. Yo lo hago para que lo hagan otros. Vos tenés que empezar a sacarte fotos cuando vayas a jugar al tenis con tu mujer, Daniel. No, porque ella compite, está mejor que yo, o sea, salgo he hecho un bochorno después de eso. Pero bueno, nada, está muy bien. Fue una chance entre dos amigos que se quieren, nada más. Obviamente, obviamente. Ahí te vi, estabas en familia, te puse un like. ¿Cómo son los programas de la familia Vilota? Pocos, porque vivimos en el conurbano, pero como mi hija menor iba a operar una obra de teatro ahí cerquita en Palermo Viejo, aprovechamos a buscarla y aprovechamos para tener un rato de familia. Somos muy familiares, eso. Salgamos pocos, muchos somos muy familiares. Exactamente. Bueno, ¿hablamos de lo tuyo? No sé qué es lo mío, pero hablamos. Hablamos de política. Bueno, a ver, trazame un panorama de hoy a 15 días de las elecciones, ¿cómo ves la situación general, si querés? Después vamos en particular con Provincia de Buenos Aires, con Kicillof, con Cristina, con Macri y su gente, pero en particular ahora un vistazo general, ¿qué estás viendo? Bueno, en principio, algo que es bastante, probablemente ya muy difundido, ganó la oposición en las regiones del país, cuya forma de vida depende mucho de la producción y menos de los subsidios, donde los planes estatales son más importantes, ganó el oficialismo, y ese escenario se repitió en la zona de la provincia de Buenos Aires, que es más pobre y que tiene más desigualdad, que es el conurbano bonaerense. Lo que ocurre que en el conurbano bonaerense, cuando vos lo mirás con detenimiento, si mirás toda la provincia, la provincia de Buenos Aires se divide, en términos electorales, en ocho secciones. El frente de todos ganó solo en una, que es la tercera sección. Eso ocurrió en las PASO y en las generales. Y entre una y otra elección, el oficialismo, es decir, el frente de todos, mejoró tres puntos. Cuando mirás esa foto, ahí están casi los 450.000 votos con los que María Victoria Tolosa Paz le pudo descontar una parte importante de la ventaja que en las primarias le había sacado el candidato de Juntos, que es Diego Santini. ¿Por qué? Repetime, por favor, repetimos, repetimos esa, ese área donde, donde se concentraban los 450.000 votos. Tercera sección electoral, sur y este del conurbano, que como te dije, desde las PASO a las generales, mejoraron, además de repetir la victoria, tres puntos. Esos 450.000 votos, si vos lo dividís por los 20 municipios que integran la tercera sección electoral, te da un promedio, más o menos, de 20 a 25.000 votos por cada uno. Ahora, tenés que mirar ahí, que es lo interesante, es cuánto le costó al oficialismo, en términos de pesos o de recursos económicos, esos 20 a 25.000 votos por municipio. Claro. Para que tengas, o solo una idea, el municipio de Quilmes, después de las PASO, el gobernador Kicillof le envió un anticipo del tesoro bonaerense, por una suma, ¿estás bien sentado, Macu? Sí, estoy sentado. 345 millones de pesos. No. Más o menos lo mismo, que recibió Lomas de Zamora, 200 millones recibió Amiglante Brown, 200 millones recibió Tigre, ¿sabés cuánto recibió cada municipio juntos en el conurbano? Ni idea. 40 millones. Todos parejitos. No, es increíble. Pará, pará, pará. Déjame pensar en esto en voz alta. Es decir, entre la elección de las PASO y la elección general, se tomó esa decisión de mandar ese dinero a municipios que son oficialistas. De frente de todos. No, mandarle a todos. Sí, no, no, pero esa cantidad, la diferencia, la diferencia, claro. Para decirte lo mejor, Quilmes recibió 11 veces más que la NUS. Claro, claro, claro. Si eso se volcó todas a las elecciones, no tenemos cómo saberlo ni cómo comprobarlo. Lo que sí es cierto, que le da una opción de recursos al intendente que otro no tiene. Obvio. ¿Ok? Bueno, esto es lo que está pasando hoy. ¿Y qué hace el oficialismo? Mira y se detiene muchísimo en el conurbano porque concentra dos tercios del total de votos de la provincia. Entonces, se da cuenta que controlando el conurbano, no solo controla la provincia, sino un grupo importantísimo de legisladores provinciales y nacionales que tienen incidencia decisiva en todo lo que pueda ocurrir con el gobierno nacional. Y está esta idea de una conurbanización del frente de todos, si lo querés también, convertir a un partido nacional casi en una expresión vecinalista. No estoy diciendo con esto que en el resto de la provincia no exista, pero hay una concentración de esfuerzos políticos y recursos económicos en conservar el conurbano, que es el lugar donde Cristina tiene un liderazgo electoral. Esto se combina, además, con la idea de la reelección de los intendentes que se intenta discutir en la legislatura. Como todo el mundo sabe, hoy los intendentes, por una ley del 2017, solo pueden aspirar a una única reelección. Bueno, el PJ, igual que el UCR y el PRO, están de acuerdo en modificar la ley. Lo quiero decir mejor, el PJ le quiere derogar. Los partidos de la oposición le dan un poco más de temor por su electorado eso y aspiran a modificarla y a tener un mandato más. Esto seguramente empieza a debatirse desde el lunes, no oficialmente, no en el recinto, pero sí en comisiones y en los pasillos de la legislatura bonaerense. ¿Por qué es importante esto para todo el país, Paco? Porque si los intendentes recuperan esa potestad, pasan a ser muy gravitantes para decidir quiénes son los candidatos a gobernador y a presidente en cada fuerza. Claro, se terminó el dedo de Cristina. No, es que se terminó el dedo de Cristina. Vos le estás dando una opción a ellos que ya no tenían y es que ganan poder en los próximos dos años porque pueden aspirar a una elección más. Entonces se le trataban las urgencias. Claro. Hay un tema que se paralizó, se frizó, que es Máximo Kirchner tomando el liderazgo del PJ bonaerense, ¿no? No, no está paralizado. En apariencias tiene que asumir el 19 de diciembre. Lo que sí podemos decir es que la asunción de Máximo Kirchner en el PJ es una de las más accidentadas de la historia. Está anunciada desde diciembre del 2020 y todavía no ocurrió. Bueno, pero por eso, por eso, ocurrirá, tal vez si esta es la pregunta que debería haber hecho. Ya, yo creo que sí, que tiene que ocurrir porque si no sería un papelón todavía mayúsculo. ¿Sí? Claro. Porque además, fue la primera vez que el PJ, teniendo autoridades con mandato, decide elegir otra. Eso, cuando Axel se dio cuenta, que ninguno, porque a él y porque a su agrupación le parecía que era así, tenían que renunciar antes de que su mandato venciera. Este problema que tiene el kirchnerismo, y yo no creo que por un tema ideológico, sino probablemente por un problema de ser bastante más bestias y limitados de lo que dicen, no pueden concebir, digamos, que existan plazos legales o que la ley incluso rija a donde ellos mandan, que son los partidos políticos. Exactamente. Daniel, ayer hubo un fallo lamentable del TOF 5, en donde queda libre de culpa y cargo por el momento, por lo menos no va a juicio, por los casos de los sauces y de Otesur, Cristina, los hijos y algunos más. ¿Cómo lees eso? Por supuesto, Lázaro Valls entre ellos. ¿Cómo lees eso? ¿Y qué consecuencias puede tener esto? Hay que ver ahora, esto pasa a otra instancia judicial, pero en principio ¿qué lectura le das? Me parece que Cristina está dispuesta a pagar, como los intendentes con la reelección, el enorme costo político de este tipo de fallo polémico, pero sabe que si no lo hace antes del 10 de diciembre, cuando todavía conserva una cuota muy importante de poder, con la nueva relación en el Congreso, eso va a disminuir, es menor su poder de amedentramiento sobre cualquier juez afín o que no lo sea, y hay un dato, Macu, que te lo doy a vos casi como una privicia. Es muy probable que antes del 10 de diciembre la Corte, la Corte de la Nación, falle en un planteo judicial a favor de que el Consejo de la Magistratura vuelva a su composición original de 20 miembros, tal cual lo marca la Reforma Constitucional de 1994, con un añadido más. Por esa reforma, el Consejo de la Magistratura es presidido por el presidente de la Corte, es decir, por Horacio Rosario, lo cual me parece que a Cristina también le marca un límite que probablemente haya derivado en esta urgencia a la que hemos asistido. Es decir, va a haber alguien que no comulga con ella con la potestad de juzgar y enjuiciar jueces que cometan infracciones o incurran en su puesto prevaricato en sus funciones. Así que atención, porque también el plazo para que los jueces jueguen y jueguen fuerte pareciera que entre en otra instancia. Bueno, y otro tema también gravitante para la decisión de ayer fue que el 30 vencía la subrogancia de Grunberg, ¿no? De uno de los jueces. Por supuesto. Vinculados a la justicia legítima, ¿no? Seguramente la semana que viene Cristina también va a reunir al Senado para aprobarle o convalidarle los 116 DNU a Alberto Fernández, por una ley de Cristina, creo que es la 26.126, hace falta una Cámara sola para convalidarlos y dos para rechazar los DNU. Hay uno que lo va a perjudicar un poquito a Alberto, es lo que está vinculado a los dispo y aspo, es decir, todas las disposiciones de aislamiento, porque Alberto ahí penaba, ponía en el decreto que penalizaba con el artículo 205 del Código Penal, algo que el presidente no puede hacer a través de un DNU, que es dictar normas o leyes penales, que es algo que hace el Congreso. ¿Por qué te digo que esto lo va a perjudicar? Porque una de las personas que estuvo en el cumpleaños de Fabiola había pedido la inconstitucionalidad de esos decretos, precisamente, para que no la pudieran juzgar. Para zafar, claro. Claro. Ahora, el problema es que Cristina va a convalidar eso. Así que probablemente esa persona sea una de las que vaya a declarar. Mirá vos, qué interesante lo que acabás de decir. Te hago esta pregunta. El otro día, Macri, vamos a pasar al otro lado de la grieta, dijo que habría que competir. Todos quieren ser papas, pero hay que competir. ¿Qué lectura le das? Y esto lo acerca a Macri con el deseo, digamos, de ser candidato, aparentemente, ¿no? A mí me parece que Macri nunca había dicho que no iba a competir, o nunca se lo escuché. Me parece que lo más importante que dijo ahí es que es necesario tomar decisiones en equipo. Me parece que hay un sutil golpe ahí a Rodríguez Larreta por lo que pasó en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Acordate que Larreta decidió casi en soledad a las candidaturas. Ganó muy ajustadito en provincia y perdió puntos, aunque ganó en la elección de la ciudad, o sea, sacó dos puntos menos en la general que en las PASO. Me parece que hay dos sutiles críticas. Es probable que Macri sienta, no lo sé, no hablé con él, que están dadas las condiciones para que por lo menos el liderazgo que le intentaban discutir, Larreta, Vidal, Santilli, y se me debe estar escapando alguno, sea algo que comience a diluirse. Y que tal vez sea la hora de una conducción más colegiada. Quiero decir, que no conduzca más el PROA que el que maneja la caja más importante, que sin lugar a dudas hoy era del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Probablemente, Dani, el nombre que se te escapó sea el de Patricia Bullrich, que fue la que le tiró un poquitito de cañones a María Eugenia Vidal, justamente por su performance en la capital, ¿no? Sí, a mí me parece que Bullrich está un poquito más cerca de Macri. No sé si definitivamente con Macri, pero sí más cerca. Y un dato más, fíjate que el cálculo de Larreta, que incorporarlo López-Murti para tener un liberal y quitarle votos a Milley, no funcionó. La apariencia, no lo sabemos, habría que hacer un estudio muy profundo, es que López-Murti está mucho más asimilado en el sistema político, y quienes votaron a Milley votaron en contra, precisamente, del sistema político. ¿Qué lectura le das a esa excelente elección de Milley y también la muy buena elección de Spert? Y a ese avance de... Dos fenómenos distintos. Avanza la libertad es un fenómeno urbano importantísimo, que me parece que concentra y cataliza un montón de fenómenos. Desde la bronca de los jóvenes con los cortes cotidianos, que no haya clase en la facultad, que no puedan viajar en el transporte público por la protesta, especialmente de piqueteros, por un Estado que cada vez cuesta más y da menos servicios. Lo de Spert es otra cosa, porque no tuvo la misma calidad de expresión que Milley, bastante menor, quedó como una cuarta fuerza detrás de la izquierda, que se ubica como tercera en la provincia, y que me parece que también hay que mirarlo con algún detenimiento y saber hasta dónde el peronismo no colaboró con que Milley le quite votos a juntos, que es algo que ya ocurrió. Tengo la última pregunta, te saco de la política nacional para llevarte a una política internacional. ¿Qué opinas de lo de Bielsa en Chile, Daniel, con lo que manifestó días atrás? Dos cosas. Primero que sí es cierto lo que dice el canciller Casiero, que Bielsa no expresa la posición de la cancillería, Bielsa no debería ser embajador, porque Bielsa precisamente es un delegado de la cancillería en Chile. Número dos, me parece que Bielsa, que es un fino analista político, está viendo que un péndulo, que es el péndulo que en América Latina hace que los gobiernos vayan de izquierda a derecha, me parece que él ve que se va a correr todavía un poco más hacia la derecha antes de volver a girar, esto es a la derecha de Piñera, con una expresión más dura, y que empiece a hacerse fuerte ahí donde la resistencia ancestral mapuche, que tiene otro nombre, a lo mejor, resistencia arauco mapuche, creo que es en Chile, es más fuerte, que es todo el sur de Chile, ahí es donde ganó bien la derecha. Y aquí del lado argentino, me cuesta ver a juntos como la derecha, pero los partidos que tienen más que ver con el orden legal, pasa lo mismo en la Patagonia. Me parece que la expresión de Bielsa es una expresión de impotencia, inapropiada, pero de impotencia. Sí, totalmente, de impotencia, sí, y como dijiste vos, y es la voz del embajador, es la voz de la Argentina, o sea que con eso realmente deberían tener que reflexionar, ¿no? Exacto, exactamente. Dani, querido... No, no, perdón, perdón, termina. No, no, no te decía, me parece una rueda del presidente sostener Baila. Claro, exactamente. Dani, querido, que tengas un lindo fin de semana, te agradezco por esto de conversar con nosotros en este mediodía de este sábado. Te mando un abrazo, seguí entrenando fuerte, te veo ahí en Instagram y te doy like yo. Dale, dale, muchas gracias, Daniel. Chao. Un abrazo, chao, chao. Daniel Vilota, analista. Y ahí estamos, ¿eh? Estoy muy cerca de la gente de de Casa Foa, de Juan Blas y de Catalina Ulloa, así que en un ratito llamémoslos porque después de la tanda vamos a hablar con ellos. Tenemos comerciales, pero antes, Dayana, ¿estamos para hacer nuestros comerciales? Sí, por supuesto, acá estamos. Dale, vamos, vamos con los nuestros, dale. Vamos. Te presentamos, doctor Osdepin, el servicio de telemedicina de la obra social Osdepin, donde podrás consultar un médico los 365 días del año, de 9 a 10. Te van a llamar a los teléfonos, por eso no hablamos por los teléfonos, no hablamos por los... Osdepin, te estamos cuidando. Sábanas, acolchado, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial. Os podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanquería.com.ar. Proba en DS Store Martínez, tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14400 Martínez, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados, de 10 a 15 horas. Instagram DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña con el mejor sushi. Disfruta el Black Weekend hasta el domingo, el combinado Sushi Club más Shandong al 50%, exclusivo para Daily Take Online. Ingresá en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y descubrílo. Para conocer más, búscalos en Instagram como sushi club guión bajo ara. Sushi Club, reinventando el sushi. ¿Sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D? Y si no los cuidás, pueden debilitarse. Subate al desafío simple de laboratorios Vagó y Arcor. Con dos pastillas de goma al día, simple calcio, simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener tus huesos fuertes. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. ¿Macu? Bueno, muchas gracias. Diana, acá tengo a Marcos Malbrán, después cuando lo llamen, está con Juan Blas Fernández. Yo quiero que hagamos todo por línea, por más que estén acá cerca. Así que, Rodrigo, ahora te van a enviar el teléfono, el contacto de Juan Blas, porque va a hablar Juan Blas y así los tenemos en línea. Así que, bueno, hacemos un corte, tenemos comerciales y volvemos enseguida. comedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com, Ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios, verás de 2022. ¿Cómo no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vago contiene nutrientes esenciales como los omega-3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Estos, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó. Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Con la superpromo Hogar de Alarmas Comahue podés proteger tu familia desde 980 pesos por mes. Aprovecha ahora que te bonificamos los primeros tres meses y empezás a pagar a partir del cuarto. El mejor servicio de alarmas monitoreadas al precio que necesitas. Elegí Comahue. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor. 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che Nico y si nos mudamos juntos. Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más vos. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Bueno, seguimos acá una tarde lindísima. ¿Cómo viene el tiempo, Diana? Está preciosa la tarde en la Ciudad de Buenos Aires. En estos momentos la temperatura casi 25 grados con cielo ligeramente nublado. La máxima para hoy, Macu, 28 grados con cielo mayormente nublado. Mañana vienen las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Teño. No me digas. Mirá vos. Mirá vos. O sea, mañana no esta noche. No, esta noche podemos salir todos que va a estar todo bien. Parece un día de enero. Hoy estoy, te escucho mejor. El otro día te escuchaba medio como en una caja y me preocupé. Hoy te escucho muy bien, así que no sé qué cambiaste, pero está genial. Bueno, estoy con la gente de Casa FOA. A ver, Rodrigo, ahí tengo eco de nuevo porque los pusieron a ellos. Sí, sí, sí. Lo veo porque me está haciendo señas desde allá, pero tenía un eco recién entonces, quería evitarlo. Le cuento a la gente. Nosotros cuando hacemos exteriores, como hoy, que estoy transmitiendo acá, como el otro día que estuve en Estilo Pilar, no hacemos desde, o sea, como yo no traigo micrófono, no tenemos un control acá, lo hacemos vía telefónica. Entonces desde el control llamamos a los invitados. Entonces el invitado puede estar al lado mío, pero está con la comunicación con la radio. Este es el caso de Juan Blas Fernández, que está en línea, y de Marcos Malbrán, que lo veo también. ¿Cuántas, pregunta, cuántas líneas a la vez podemos, Javier, hacer dos? ¿Tener en línea dos invitados? Bueno. ¿Me escuchás, Rodrigo? A ver, pregúntale por línea a ver cuántos invitados, porque habría tres acá en algún momento. Juan Blas Fernández, responsable comercial de Casa Foa, está en línea. ¿Cómo andás, Juan? ¿Qué decís? Buenas tardes. Hola, Macu. Buenos días, ¿cómo estás? Oh, buenos días. Sí, está muy bien. No almorzamos. Después no acordamos al mochito. O una ensalada. En breve. Escúchame. A ver, contanos dónde está Casa Foa, porque ya le mangué a Malbrán, que lo tengo acá a unos metros, unas entradas para la gente que nos está escuchando. Así que debemos decirle dónde queda Casa Foa. Bueno, Casa Foa este año es la edición número 37. La desarrollamos en la avenida Alcano 3850, en la ciudad capital. Esto es donde termina el barrio de Chacarita y empieza el barrio de Belgrano y confluye colegiales. Acá estamos casi limítrofe y tenemos la muestra abierta desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Vamos a estar hasta el 19 de diciembre con las puertas abiertas para recibir a todos, para mostrarles la excelencia y lo que es vivir luego la pandemia. Las nuevas formas de vivir a raíz de la pandemia es el eje de la temática que tenemos hoy en una muestra con 28 espacios y está muy linda. La verdad que los invitamos a todos a que vengan a conocerla. Está perfecto. Es lindísimo. Contanos porque yo cuando me enteré de la dirección del Cano y dije, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Dónde estamos? Contame un poquito cómo, ¿dónde se instaló Casa Foa 2021? Bueno, este año recibimos lo que fue la sede de la Asociación Argentina de Testigos de Jehová. Aquí vivían los testigos. De hecho, nos entregaron el predio casi directamente a nosotros para la realización de este evento que lo hicimos en tiempo récord porque normalmente armar una Casa Foa lleva varios meses y acá prácticamente en 35 días pudimos hacer esto que fue maravilloso y siempre hablamos de la magia de Casa Foa y la verdad que fue mágico ver la transformación. Acá los testigos vivían, rezaban, nos hacían toda su actividad. Ahora, pero, para Juan, la pregunta. Los testigos de Jehová que vivían acá, porque estos son como uno o dos, dos edificios inmensos que hay, al menos veo dos, tres hay, me dice Marcos, tres. Sí, hay cuatro módulos de viviendas grandes, que son edificios donde... ¿Cuánta gente vivía acá? Porque esto es impresionante, de grandes, prácticamente toda la manzana. Es toda la manzana, vivían más o menos 170 personas acá adentro. No, es impresionante. Y cuánto hace que está deshabitado este lugar, ¿sabés? El periódico lo deshabitaron a fines de agosto, que fue cuando nos entregaron a nosotros para poder realizar la muestra. Ah, hace muy poco. Ah, hace muy poco. Muy poco. La verdad que la transformación que estás viendo, Mac, en este momento se hizo casi de manera mágica. La pregunta es la siguiente, ¿se hizo todo en planta baja? ¿Qué eran todos los departamentos de planta baja donde se ocuparon los arquitectos y los ingenieros? Ahí me dice, hace como más o menos, Marlán, que está acá cerca. Sí, la realidad es que utilizamos la planta baja por el hecho de los protocolos del COVID, por la circulación. O sea, todos los que conocen Casa Foa saben que siempre es un lugar donde uno va haciendo un camino y va pasando de un espacio al otro de manera inmediata, sin que haya lugares centrales. Bueno, a raíz de la pandemia, y respetando los protocolos vigentes, lo que hicimos fue que todos los espacios nuclean a espacios al aire libre para que se ventilen y tengamos el resguardo de poder cuidarnos todos, que es lo que tenemos que hacer, y es diferente en ese aspecto el recorrido. Es un recorrido más abierto, no tan laberíntico como suele ser una... Que te digo que me encanta, ¿no? Es un recorrido con un pasillo que va... A mí me encanta porque es como... Es muy anti-pandemia, ¿no? Es muy, en ese sentido, muy protegido para... Porque es todo prácticamente al aire libre, con un jardín en el medio enorme, lleno de árboles, que me encanta, que está buenísimo. Claro. Hablame un poquito de los expositores. ¿Cómo hace Casa Foa para, digamos, cómo los arquitectos y demás se anotan, se inscriben, participan? ¿Cómo es eso? Bueno, se hace un lanzamiento donde se comunica la sede donde se va a realizar la muestra, y ahí empiezan a aparecer los posibles expositores donde se les muestra la casa, se les da distintas temáticas para abordar, para poder realizar. De cara a eso ya los expositores van eligiendo, tanto el exteriorismo como el interiorismo, como lo que son instalaciones artísticas. Después te invito a que recorras todos los murales que tiene. Se van sumando y la vamos armando de a poco, hasta completar la cantidad de espacios que nosotros deseamos tener. Este año, ¿quiénes están? ¿A quién podemos destacar? Sé que en un ratito podemos hablar con Catalina Ulloa, también que Catalina andaba por todos los espacios, y tal vez después nos puede contar alguna cosa. Sí, el espacio central, que es donde prácticamente dan todos los espacios de interiorismo, es un espacio intervenido por Julio Lopel, por José Luis Misotiniano, que fue premiado por la medalla de oro de paisajismo, lo cual lo podés ver es imponente, es un gran amplitud, la arboleda que acompañó y cómo lo fue diseñando Julio, junto con José Luis, y realmente hicieron un espacio muy muy bueno, que fue meritorio para obtener la medalla de oro este año. Perdón, perdón, repetí, medalla de oro este año, ¿quién ganó entonces y por qué espacio? La medalla de oro de paisajismo la ganó Julio Lopel, junto a José Luis Misotiniano, ellos fueron... Por esto que vemos acá en el medio. Ah, por el trabajo del medio. Ah, está muy bueno este trabajo. Y contame... El trabajo de paisajismo. ¿Y cuáles son los otros premios que se otorgan año a año? Tuvimos... Tenemos medalla de oro y plata en tanto lo que es paisajismo como lo que es interiorismo, ¿no? La medalla de plata de paisajismo se lo dan a una instalación artística, que es una instalación con flores vivas, y todos los días cambian, se riegan, se cuidan. Te invito después a conocerlos, el Espacio 13, es una instalación de color amarilla, está en el medio del recorrido, y después en lo que fue el interiorismo, el oro, se lo llevó Viviana Melamed con un espacio de Tecnogym, es un espacio para gimnasia. Viviana... ¡Qué bueno! ...reconocida arquitecta que tiene muchos años participando de Casa Foa, y es su primer medalla de oro de Casa Foa. Y este año no... ¿Quiénes son...? ¡Qué bueno! ¿En qué número está el premio mayor de...? Es donde estoy yo, en el 27, es del estudio de Viviana Melamed, justamente, parado acá en la puerta. ¿Quiénes son los miembros del...? Sí, repetir. Perdón, sí, bueno. No, y tenemos... Después tenemos una tienda, que es una tienda de venta de objetos, que confluyeron tres marcas, conjugaron una... armaron una tienda que es bastante homogénea, y esa fue la merecedora de la medalla de plata este año. Perfecto, entonces repasemos. ¿Medalla de oro para, dijiste la arquitecta, Melamed, puede ser? Melamed, sí. Melamed, muy bien. Por el Tecnogym, es el lugar que se llama Tecnogym, que organizó, que vio. Exacto. ¿Y medalla de plata, entonces? La medalla de plata fue para la tienda. Ahora voy a ir hasta ahí, así recuerdo. Estás caminando, te vi, te vi. No me olvido de ninguno, para no dejar nadie afuera. Te vi caminando hacia ahí. Escúchame, ¿quiénes son los miembros, quién es el jurado de Casa Joa? El jurado son todos arquitectos que han participado por las muestras, que ya han tenido muchos años. A los compañeros Jorge Murada, Martín Zanotti, Mónica Melen y María Zunino fueron los que trabajaron en lo que es el interiorismo y después hay tres paisajistas más que actuaron en la parte del exteriorismo, no del paisajismo. ¿Hasta cuándo está abierto? ¿Cómo son los horarios? Contame un poquito valores. ¿Cómo hace la gente si los chicos pagan? No sé, ¿cómo es un poco toda la organización? Bueno, los menores de 16 años entran gratis. La muestra está abierta de 12 a 20 horas, hasta el 19 de diciembre, que va a ser el último día. Los días de semana tenemos descuentos a jubilados y estudiantes y la muestra tiene un valor de entrada general de 950 pesos para el acceso, un valor con descuento para estas personas que mencioné de 750 pesos. Perfecto. Bueno, estamos en Casa Foa. Ahí me están diciendo que no se puede más de dos líneas. En una estoy yo, en otra está Juan. Así que en un ratito vamos a hablar con Malbrán. Ya les pedí las entradas. ¿Tenés a alguien que te haya escrito? Arroba R Cataneo con doble T. en Instagram para regalar las entradas que me va a dar Marcos. Macu, no hay mensajes por ahora. Te aviso cuando vaya. Bueno, perfecto. Escúchame, contame un poquito... Macu, era darte una primicia. Es que este viernes vamos a lanzar el Black Friday de Casa Foa, donde vamos a hacer un 2x1 en las entradas. Acompañando un poco esta tendencia del Black Friday, nos sumamos y el viernes próximo vamos a estar lanzando, que ya lo van a ver en las redes, el 2x1 de entradas para que todos puedan venir a visitar la muestra. Buenísimo. ¿Cuánto vale una entrada para Casa Foa? Hoy va a valer, el 2x1 va a valer 950 pesos. 950 pesos y entran dos personas. Y entran dos personas, exacto. Buenísimo, muy buena. Y ahí, vení, Marco, porque Marco me está diciendo que hay un trago o algo, una cortesía. Hay una cortesía. Un ratito te vamos a llamar a vos, Marco, porque ahora estoy con Juan y no podemos hacer más de dos líneas a la vez. Contame algo más, Juan. ¿Qué otras cosas ves? ¿Qué otros espacios? Por ejemplo, con vos, y en un ratito me invitaste, vamos a estar acá con la gente de Flooring, ¿no?, que está en el primero de los stands. Sí, tenemos a la gente de Patagonia Flooring con Julia Saramaga, que hizo un muy lindo espacio de amenities, de full amenities. Después tenemos una... Hay muchos espacios destacados, yo te voy a nombrar solo algunos. Después, Catalina Ulloa, que es la arquitecta que estuvo en la coordinación general de esto, te va a hablar un poquito más de los espacios, pero tenemos temáticas diversas, tenemos el estudio, el espacio de Regina del Carril, donde es un estudio, donde es un espacio para un chico con discapacidad, que también se puede intervenir con arte, que no hay que tenerle miedo a la discapacidad, sino que también se puede mostrar desde otro punto de vista, desde otro ángulo. También tenemos el estudio de Miguel Caizón, que es un estudio realmente muy llamativo, donde tiene mucha domótica, mucha tecnología puesta. Miguel es una gran persona que también nos muestra una nueva manera de vivir luego de la pandemia. Perfecto. Bueno, en un ratito retomamos, porque vamos a seguir acá hasta las 3 de la tarde en Casa Foa, vamos a hablar con Catalina. Estamos ahora con el responsable comercial, con Juan Blas Fernández, y también está Marcos Malbrán, que en un ratito también va a hablar con nosotros. Hacemos una pausa, vamos a hablar ahora con Marí Pairó, es artista, es pintora, la vamos a estar llamando en un segundo. Mientras tanto, Juan, te despido, y cualquier cosa, como sabés, me quedo hasta las 3 de la tarde, después vamos a ir a tomar algo acá a la confitería, así que nos vamos a quedar un rato. Lo que necesiten, acá estamos. Vamos, aparte les cuento a la gente, ahora me voy a hacer una foto, en arroba mazucamacu, la voy a poner en mi Instagram, le voy a pedir que me hagan una foto en el living que tenemos acá afuera, que está divino, rodeado de árboles, y está excelente, así que me van a hacer una fotito y seguramente la vamos a colgar en, la voy a postear en arroba mazucamacu. Así que bueno, vamos con nuestros comerciales, mientras la tenemos, hasta que la tengamos a Marí Pairó. Gracias, Juan. Gracias a vos, Marcos, un abrazo grande. Nos seguimos viendo acá, un abrazo. En un ratito la vamos a tener a Catalina Ulloa, que nos hable bien en particular de cada uno de los espacios. Gracias, Marco, un abrazo y saludo a toda la audiencia. Abrazo y gracias. Hay entradas gratis. La entrada acá sale en 950 pesos. Nosotros tenemos entradas gratis porque el señor Marcos Malbrán ha decidido invitar a nuestra audiencia. Gracias, Marcos. A ver, Diana tiene una gacetilla de la UAI que nos pasó, Cristian. Perfecto, vamos con la gacetilla de la UAI. La Universidad Abierta Interamericana inaugurará un hospital 4.0. Es un centro de simulación e investigación que combina diversas unidades de manera integrada para que los alumnos concreten prácticas de tecnología de última generación. Tiene salas de prácticas médicas supervisadas donde se puede monitorear a distancia con audio y video. Muñecos de prácticas inteligentes. Quirófano. Una sala para practicar emergencias en una ambulancia en medio de la calle. Diversos consultorios y hasta prácticas con actores que hacen de pacientes para que en esos casos se recreen de sentidos y preparen a los alumnos para una práctica real. ¿Qué implica ser 4.0? Se trata del acceso remoto a monitorear prácticas en vivo a través de las cámaras. Este hospital universitario 4.0 será inaugurado de manera oficial el próximo martes 30 de noviembre. Donde estarán invitadas a recurrir diversas autoridades nacionales y de la ciudad de Buenos Aires. Macu. Bueno, la UAY, la vez pasada hicimos una nota con Carla Vitale, que es psicóloga, trabaja para la UAY. Que después finalmente también ella tiene una gran actividad en Instagram. Y así que si llega a estar escuchando a la gente de la UAY, le mando saludos a Carla Vitale. Que habló excelente de un estudio que había hecho la universidad sobre la amistad. Bueno, vamos con el deporte a no ser que la tengamos a Marí, ¿no? Vamos con el deporte, Rodrigo. Perfecto, Macu. Hoy hay final de Libertadores a las 17 horas. En Uruguay, Palmeiras va a estar jugando contra Flamengo. ¿Eso es todo lo que hay? ¿Podés darme un poquito más de deporte? Sí, por supuesto. Macu, hoy hay primera división. Más allá de que, bueno, terminó y salió campeón River. Talleres, que va a pelear el segundo puesto con Defensa y Justicia. Va a recibir Aldo Sibi, Patronato, Godicruz, 19-15. Y cierran la jornada Estudiantes Vélez. Y además, Macu, hoy hay boxeo porque va a estar jugando Claudio Danef contra Antonio Pérez. Y va, por primera vez, va a intentar retener el título argentino ligero. O sea, va a estar jugando. Bueno, muy bien. Está María en línea, Macu. Muchísimas gracias. Me están haciendo unas fotos acá que están muy lindas. Hay algunas que están oscuras. No sé por qué, pero bueno. Ahí vamos a insistir. Bueno, María Pairó es artista, pinta como los dioses. Pará, me van a hacer una foto atrás. Si no salgo hablando, es algo malo. Todas las que no se puede comer chicle y caminar a la vez. Yo no puedo. Sonría, sonría. Whisky. María Pairó está en línea. Pinta. Muy, pero muy lindo. Y bueno, vamos a ver la técnica. Vamos a hablar un poquito de ella, de pintura, de esas cosas. Hola, María. ¿Cómo andás? Hola, Macu. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día para todos ahí. Todo bien. Te estoy haciendo radio en vivo. Entonces, no, me estaba haciendo una foto a la gente de Casa Foa para después postear. Entonces, no quería estar hablando porque si no, ya me sacaron 20 que salí mal. Estamos tratando de que salga bien. Bueno, ¿qué pasa que tus cuadros no están colgados en Casa Foa? Una gran artista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? Tendría que estar ahí ahora. Totalmente, totalmente. Estoy pintando acá. Estás trabajando, ¿no? Sí, sí, estaba pintando. Bueno, corté justo, así que igual te estuve escuchando un poquito. Así que vi tu previa y también te vi lo que había subido a Instagram. Muy lindo todo, se ve que está todo muy lindo para ir. Sí, y sigan también a Arroba Casa Foa, que están mostrando todos los detalles en Instagram de toda la exposición de 2021. Bueno, contame un poco, ¿cuánto hace que pintás, María? Que pinto hace muchos años, en realidad yo estudié Bellas Artes, fui a la Universidad de Bellas Artes, y que me lancé profesionalmente, o sea, hace un año, que estoy pintando, o sea, dando a conocer mi arte, bueno, para que todos puedan disfrutar de él también. Si no, antes lo hacía como puerta cerrada, lo conocía a la gente allegada, y mi familia, y demás. Ah, ¿y cuánto hace que te largaste a hacerlo? No, empecé en pandemia, creo que muchos artistas nacieron en ese momento también, si bien yo ya venía haciendo cosas, no exclusivamente pintura, sino también hice escultura. Bueno, me gusta mucho la decoración, de hecho tendría que ir a Casa Foa a mirar, porque me gusta mucho arquitectura y la deco, también hacía restauración de muebles, me gusta mucho. Pero bueno, básicamente pintura fue el año pasado, arranqué. O sea que tenés poco tiempo de exposición y la verdad que está buenísimo lo que hacés. Contame cuál es la temática de lo que pintás, por dónde viene tu arte. Sí, la verdad que sí, mirá, a pesar de que hace muy poquito que empecé, tuve muy buena repercusión, bueno, y eso me ayudó un montón a crecer, a la gente le gusta mi estilo. Yo tengo un estilo de arte abstracto, romántico, está orientado más que nada, hago muchas flores. Es un arte más bien impresionista, para que la gente se ubique. Es cuando pintás con manchitas, bueno, así. Mi arte se basa más en eso. Hago flores, pero también hago un arte abstracto que, de hecho, es más gestual. También es con líneas, manchas. Utilizo distintos materiales. Generalmente hago técnica mixta. Mixta es cuando utilizas, no sé, esmalte sintético, acrílico, óleo, papel, diferentes, ¿no? Entonces me gusta jugar mucho con eso. Creo que queda, para mi gusto, muy bueno. Y bueno, hay gente que, por suerte, le gusta mucho mi arte. ¿Por qué flores? ¿Por qué elegís el mundo de las flores? Las flores, en realidad, es la excusa. Generalmente yo hago colecciones que sean temáticas. Tengo una colección que se llama Nueve Reinas. Casualmente es inspirada, obviamente, en las reinas más controversiales de la historia en general. Entonces, pindado un poco en eso y trato de tomar por ahí lo que, la vestimenta que utilizaban, los colores. De hecho, mi arte tiene mucho color pastel. Me gusta mucho también, tengo como musa a María Antonieta. Entonces, cuando entren se van a encontrar con que hay mucho rosa, mucho verde, mucho turquesa y mucho dorado. Que son los colores que más utilizo en mi paleta. Entonces, las flores es un poco la excusa de tomar de esos trajes o esas vestimentas, quizás tan ornamentadas. Y también un poco de lo que tenga que ver con cada época, ¿no? En cuanto a la arquitectura. Entonces, bueno, tomo eso y los llevo a lo que son las flores, básicamente. Pero no solo las flores. También hago, ya te digo, otro estilo que también es un poco más abstracto. Pero también tiene los mismos colores. Me sacaste la pregunta de la boca porque te quería preguntar sobre los colores. Toda la paleta de colores pastel que haces, ¿no? Que tenés, o sea, no te salís de eso. Estuve viendo toda tu obra y no salís con... O sea, me cuesta ver otros colores dentro de ese mundo visual que vos ponés. O sea, como... Lo siento como que estás acotada a esos colores. ¿Fue que en el futuro abras o seguís con esa temática de esos colores? Mirá, o sea, creo que a la mayoría de los artistas le debe pasar. En mi caso, hoy pinto esto. De repente, quizás más adelante, no sé, en otra etapa y esté influenciada por otro tipo de colores o otro tipo de impronta también. Porque eso tiene mucho que ver. Si bien me gusta mucho la línea de lo que es impresionismo, que básicamente, como te decía, son manchas, la realidad que no estoy cerrada a nada y quizás más adelante haga otros colores, un poco más furioso, quizás algo más... Un rojo, no sé, algún azul más intenso o un negro. De hecho, me gusta mucho también todo lo que es el arte oscuro, en cierta forma. O sea, hacer tonos más lúgubres, un poco más nostálgicos. Hoy en día estoy en la etapa de la luz. Entonces... Mejor, estás más optimista. Estoy iluminada, sí. Tiene que ver, sí, mucho con el estado de ánimo. Creo que en eso influye muchísimo. Estamos en el lugar, por excelencia de lo lindo, de las exposiciones de la Argentina. Anualmente se hace Casaspoa. Y en cuanto relacionás un buen arte a un buen lugar, a un lugar cuidado, a un espacio, a un lugar lindo, y este lugar en donde estamos ahora es el gran lugar que tiene, la gran exposición que tiene la Argentina, que se hace una vez por año. Mira, creo que justamente, bueno, un poco yo juego con la idea de que el arte complemente el espacio. Por eso también a veces la gente que me sigue o mis clientes muchas veces me muestran también un poco sus espacios y la realidad es que todos buscan esa armonía en la decoración, en la arquitectura. De repente tienen un estilo muy definido, muy marcado. Entonces creo que está bueno que sea como un complemento cada pieza, ¿no? Ya sea un objeto de decoración con el ambiente o si es, no sé, al aire libre o en un jardín que sea techado. También puede ir una obra tranquilamente. Creo que hay muchas variantes que se pueden jugar con el arte y los espacios. Mientras respondías estaba pensando, ¿cómo será, no? Es decir, cuando vos haces, ¿cómo será para la gente? Yo más o menos lo tengo respondida a la pregunta que te voy a hacer. Pero digamos, ¿qué será primero? ¿Pensar el cuadro y después armar el ambiente? ¿O armar el ambiente y luego pensar qué cuadro me gusta, qué artista me gusta? Yo creo que primero armo el ambiente y después veo qué cuadro pongo, me parece. No sé vos, ¿qué pensás? Sí, a ver, yo diría que la mayoría, atrevo a decir por lo que voy conociendo, opta por, obviamente, por ahí, generalmente, ¿sabes cuándo? Cuando hacen una remodelación de un ambiente, suele pasar de que, por ejemplo, tenían un cuadro, que lo compraron en un determinado momento, le gustaban esos colores, y de repente está en otra, como lo que recién te acababa de decir, estás en otra etapa, ¿no? Hoy te gustan los colores claros. Y de repente querés sacar ese rojo furioso que tenías en la pared porque ya te incomoda. Entonces, bueno, creo que ahí también juega mucho el papel de, bueno, a ver qué obra voy a instalar. Y la mayoría busca, al menos en mi arte se nota mucho, ese tema del equilibrio, del equilibrio del color con el ambiente, o de la temática, inclusive, de la impronta o de lo que se esté plasmando en la obra con el ambiente. Eso tiene mucha influencia. Pero sí es como decís vos, generalmente se adapta al ambiente. Sos una artista nueva, nueva entre comillas, porque venís estudiando, primero fuiste estudiante, luego ahora estás en el terreno laboral y de creatividad, ¿no? Y de creatividad. Te pregunto, ¿en la Argentina es muy difícil vivir del arte? Vivir de, porque, digamos, es difícil vivir de todo en la Argentina, excepto para un 10% de la población. Pero, digamos, ¿cuáles son las salidas, cuál es el tipo de posibilidades de profesionalizar la actividad del arte en la Argentina? Es una muy buena pregunta. Mira, lo cuento desde mi experiencia personal, porque yo antes tenía un criterio por ahí diferente, a pesar de haber ido a Bellas Artes, que a veces uno cree que es difícil, o te inculcan a veces un poco inconscientemente eso, que a veces pareciera que es imposible de vivir del arte. Y yo comprobé que esa teoría se cae desde el momento que, bueno, yo empecé a pintar y a mostrar lo que hacía y me encontré con un mundo de oportunidades. Creo que hoy en día, a pesar del contexto de pandemia y demás, creo que pasa más por la voluntad y por el esfuerzo que le pongas a las cosas y de intentarlo. En mi caso, a mí me fue muy bien y me va muy bien, gracias a Dios. Y me ha sorprendido, porque sí, como decís vos, a veces por la economía, por diferentes factores, parecería que es muy difícil que alguien compre en una situación compleja una obra, ¿no? Pero hay gente que sí, yo de hecho tengo valores accesibles, tampoco, o sea, permito que la gente pueda tener un pairo colgado en su casa, ¿entendés? O sea, mi público es amplio. Bueno, entonces, creo que se puede, no hay imposibles, me parece que hay que buscar las posibilidades, trabajar en eso, comunicarlo, darse a difundir también para que te conozcan. Y hoy en día tenés un abanico gigante de artistas, entonces tenés mucho para elegir. Así que yo creo que sí se puede. ¿Cuánto vale un cuadro tuyo, un término medio, entre cuánto y cuánto? Porque alguna vez algún marchán me decía, Macu, cualquiera puede tener un cuadro en su casa, porque hay valores de todo tipo, y uno también ahora lo puede comprar por cuotas, qué sé yo, no sé, pero nunca hay que dejarse de perder la oportunidad, de que se nos escurra la posibilidad de tener un lindo cuadro en tu casa por una cuestión de dinero, porque por ahí lo podés tener, porque uno se imagina que por ahí una obra es cara, y muchas veces no es así, o se la puede pagar en cuotas también, ¿no? Sí, obvio, lógicamente. A ver, hoy en día, a ver, hay artistas, la realidad es que hay artistas que pintan para coleccionistas, ¿sí? Hay artistas que hacen más trabajo como para quizás ser más reconocido o otro tipo de orientación. Después hay artistas que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo puedo tener una obra de 4.000 pesos, he llegado a tener obras mucho más caras, pero un promedio de lo que más me sale son 30.000 pesos, 40.000 pesos puede ir una obra, de ahí para abajo también depende del tamaño y demás. Pero, a ver, yo trato de que, ya te digo, hoy en día el poder adquisitivo de las personas a veces es limitado, decir, bueno, lo puedo sacar en cuotas, yo siempre trato de dar facilidad con todo, o sea, tengo muchas clientes del interior, inclusive de Córdoba, de Rosario, mucha gente del sur también que compra, que a veces por ahí no hay artistas o locales que hagan este estilo puntual. Entonces, mi idea es que todos puedan tener un cuadro en su casa, no limitarme a una sola cosa que sea carísima y que no se pueda llegar. No, la verdad que no es mi idea, me gusta compartir en ese sentido que puedan tener su cuadro. Mario Pairó, muchísimas gracias. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con vos, para adquirir tu obra, para conocerla primero? ¿Cómo se pone en contacto? Bueno, me pueden buscar por mariepairó-art en Instagram, ahí van a ver la mayoría de mis trabajos, de todo lo que hago, además de los cuadros, también hago los platos, los platos de sitio. Ah, no, pero platos de sitio, hablame de, ¿quién inventa esto de platos de sitio? Porque pensé que estaba todo inventado y de pronto una mesa queda todavía mucho más linda que con los platos de sitio. Sí. No, mirá, yo empecé en el programa de PH, de Andy Cundesoff, o sea, presentando mi arte con los platos de sitio que ellos obsequian a los artistas que son invitados a su programa, y bueno, participé y ahí arranqué con el tema de los platos de sitio porque la verdad que la gente me empezó a pedir, gustaron mucho, y bueno, dije, ¿por qué no hacerlo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y la realidad es que hoy en día estoy también, tengo una colección que se llama Victoriana, que también es de flores, es un estilo un poco como si fueran platos vintage con un poco de dorado y flores también, y en tonos pasteles, y después tengo una colección nueva que se llama María Antonieta, que es un poco más romántica también, Así que, por suerte gustan mucho mis platos, así que si quieren entrar a Instagram pueden ver todo ahí o a mi página que es www.stormariepairó.com.ar Ahí tienen la tienda con todos los productos y los cuadros. Marie, te mando un beso, te agradezco y bueno, nada, te felicito por el arte que hacés que me encanta. En el próximo año le vamos a ir a Malbran, que pongas unos cuadros acá en Casa Fuega. Me hace con el dedo que ok, me hace con el dedo que ok. No sé si no los traemos este año. Bueno, dale, buenísimo, yo encantada. Bueno, muchas gracias en serio a vos por esta entrevista y bueno, que sea todo un éxito y muchas gracias. Por nada, Marie, te mando un beso. Marie Pairó, joven, linda, buena artista, es sensible. No saben qué lindo es lo que hace. Arroba Marie Pairó, no dejen de entrar a su Instagram, que está buenísimo. Tenemos comerciales y volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud, todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar. 0800-222-72583. Renemp, número 1179-24. La fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol se juega en Ecomedios. Con River ya consagrado tras la goleada a Racing, seguimos ofreciéndote los partidos más destacados del fin de semana. Este sábado, juega Pélez. El Fortín visita a Estudiantes de la Plata, ambos con la moral alta después de haber ganado el encuentro anterior. El domingo, el campeón estrena título en Rosario. River Plate, el flamante ganador del torneo, visita a Central desde las 17. 7. Vivilo con el equipo periodístico de Banda Roja Millonaria. A continuación, Boca recibe a Newells. El Ceneise buscará volver a la victoria con la vuelta de algunos titulares que Bataglia preservó en Avellaneda. Seguilo con el equipo periodístico de Boca es Boca. Y cuando el fútbol termina, llega el boxeo a la 1220. Carlos Irusta y Juan Larena te invitan a compartir una velada más de Ringside en el aire. Este fin de semana, viví todo el deporte en Ecomedios AM 1220. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años, puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual, llega Vagomas activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. Vagomas. Más vos. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor. El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo. Te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Minutos. Dayana, vamos con nuestros comerciales y después vamos a venir hablando vamos a hablar con Catalina Ulloa, que es la arquitecta general que tiene Casa Foa, ¿no? Aquí, este año, Casa Foa 2021. Te presentamos, doctor Osde Pin, el servicio de telemedicina de la obra social Osde Pin, donde podrás consultar a un médico los 365 días del año, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de tu casa. Osde Pin, te estamos cuidando. Sábanas, acolchados, trazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en la avenida del Libertador 14.400 Martínez, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15. Instagram, DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club, que nos acompaña con el mejor sushi. Disfrutá del Black Weekend hasta el domingo con el combinado Sushi Club Manchandón, al 50% exclusivo para Daily Take Online. Les desea en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y descubrilo. Para conocer más, búscalos en Instagram como sushi club-art sushi club reinventando el sushi. ¿Querés evitar huesos frágiles? Simple, de Laboratorios Vago y Arcor, es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos. Incorporalo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Marcú. Muchas gracias, Diana. ¿Cómo andás? Bueno, ahí estamos. Estoy en un living, la gente no entiende nada, pero estoy hablando, aquellos que no están escuchando la radio no entienden mucho, pero bueno, me divierte. La tengo a Catalina Ulloa en línea. Catalina es la arquitecta general de acá de Casa Foa. Hola, Catalina, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Acá estamos en Casa Foa. Qué lindo. Hablá un poquitito más cerca del micro del CELU y si podés, Javier, levantarle un poquito el audio a Catalina. ¿Dónde estás? A ver, Catalina, ¿cuántos expositores? Hablame un poco del mundo de la organización de los espacios de Casa Foa 2021. Bueno, este año son 28 espacios de los cuales se nuclean como alrededor de un gran patio central. Todos están apuntados a la temática, sobre todo, de vivir la vida después de la post-pandemia, de pensar la casa con el bienestar que cada usuario se merece. Pensar que el diseño es como mejorador de la calidad de vida de todos esos usuarios. Así que, bueno, en principio son 28 espacios y además este año incorporamos murales artísticos que van a poder recorrer como una galería a cielo abierto. Así que tenemos también esa propuesta de murales en las fachadas. Bueno, está buenísima la exposición y los expositores también siempre se lucen a través de sus propuestas. Catalina, a ver, hace un ratito Juan Blas nos hablaba de los premios de este año y cualquier arquitecto interiorista además que quiera, que digamos que luego recorra un camino, es muy importante haber tenido un premio en Casa Foa, ¿no? Este año nos hablaban de un espacio de gym que ganó el primer puesto y contanos un poco eso, ¿no? De cómo el jurado evalúa... Vos sos arquitecta, así que la tenés muy clara con el respecto, ¿qué miran, qué cosas se evalúan? Porque, digamos, los que no conocemos y no somos arquitectos y no somos especialistas, nos gusta en general un espacio, nos puede gustar en particular un mueble, algún, digamos, algún material, pero, digamos, ¿qué es lo que evalúa una mirada profesional? Sobre todo cuando hacemos la recorrida con el jurado, primero que se adecúen a la temática, a la temática propuesta, en este caso es un espacio de bienestar que me parece que viene como muy de la mano con lo que nosotros planteábamos como exposición. ¿Cómo lo resolvió? Eso les pareció como impecable. ¿Cómo trabaja los materiales? La caja arquitectónica, ¿cómo utiliza la paleta de colores? Si ustedes ven el espacio o si lo recorrieron o si lo van a recorrer, es algo que uno, a mí me parece que rompe con lo convencional de un gimnasio. No es lo que uno se imagina como gimnasio. Y hablando con la expositora, ella lo que nos decía era que ella se imaginaba este espacio en la casa de cualquiera, que cada uno puede tener como su lugar de bienestar, de ejercicio, y además de relax después de hacer gimnasia. Mirá qué bueno, ¿eh? Qué original que... El jurado, sí. No, perdón, perdón, seguí, seguí, por favor. Que nada, que el jurado esto puso en valor como esas cosas, que se adecuó muy bien a la temática propuesta. Qué bueno. Vos como arquitecta, cuando entraste a este lugar y no estaban todavía, no estaba en la exposición, no se empezaron a trabajar, ¿qué ves? Porque, viste, una cosa es verlo hoy con todo hecho, todo armado, y otra cosa es verlo cuando no hay nada. Acá era un edificio que estaba deshabitado hace unos días, por decirlo, una especie de esqueleto. ¿Qué ve una mente o una vista profesional cuando querés, cuando sabés que dentro de dos meses esto se transforma en esto? A mí siempre me impresiona ver el antes y el después del armado de Casa Foa. Por más de que uno se imagine más o menos cómo podría llegar a quedar el recorrido y demás, pero es impresionante ver cómo, al tener 28 propuestas distintas de expositores, cómo cada uno reinterpreta el espacio, que en este caso eran similares porque eran todos departamentos, y cada uno lo reinterpreta y lo transforma de manera diferente. Y eso me parece que es lo más valioso que tiene Casa Foa. Uno se lleva como muchas miradas distintas de muchos expositores, arquitectos, diseñadores, paisajistas. El espacio central sufrió, no sufrió, se vio transformado para mejor, cambió muchísimo la imagen del edificio, el arte le aportó un montón. Nada, el antes y el después es bastante impresionante verlo. Nada, está buenísimo lo que logran los expositores. Qué lindo, yo coincido con lo que acabás de decir vos, que a mí también me encanta cuando no vi Casa Foa antes, en estos años antes y el después, sí vi el después, pero digamos como a mí me impresiona mucho cuando uno contrata, no sé, un arquitecto o alguien, un especialista, un interiorista, te vas y volvés como, qué sé yo, a la semana o cuando están trabajando, cómo se empieza a transformar ese espacio, ¿no? Y después te pido como arquitecto una opinión con respecto a esto. ¿Cómo encaja después el mundo? Recién hablábamos con Marieta Ayroc, que es una artista, es una pintora, que te invito a que la sigas en Instagram, que pinta divino. ¿Cómo después enganchás en este mundo, linkeás en este mundo de la arquitectura y de lo lindo de los espacios, el mundo del arte, de las flores, de todo, toda esta cosa que ha aparecido y mucho tiene que ver también las redes y todo lo demás, los muebles, la decoración, ¿cómo lo linkeás con los espacios después? Van muy de la mano, me parece que el arte es fundamental y el arte es mejorador de la calidad de vida, no es lo mismo un espacio, yo creo que una obra de arte te puede cambiar muchísimo la percepción de un espacio, una instalación artística también, porque uno se mete como en un mundo que no es el convencional y te hace sentir otras cosas y vivir, o sea, a pertenecer a otro mundo metido ahí adentro, y eso me parece que está buenísimo también poder transitarlo, ver, pararse a mirar una obra de arte desde distintos puntos, como tratar de ver qué le genera a cada uno, eso me parece que está buenísimo ahí. Catalina, te hago la última pregunta, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que no vino a Casa Foa, cómo venderías, cómo atraerías a esa gente, qué le dirías? O sea, digamos, si fuera un plato en un restaurante, si fueras el chef, ¿qué le dirías que se encuentra acá? Bueno, aquí este año van a poder ver propuestas innovadoras, también tratamos de pensar en qué es lo que iba a pasar después de la pandemia, que nos afectó a todos, y van a poder recorrer al aire libre, en una sede que tiene un gran potencial, que es el verde, entonces uno puede ir recorriendo la exposición todo por el exterior, me parece que eso es fundamental, bueno, nada, hay propuestas diversas, para todos los gustos, mucho arte, y también, nada, es un lindo momento, una salida para venir a tomar algo, está buena, tiene un poco de todo, y eso me parece lo más valioso. Perfecto, Catalina Ulloa, muchísimas gracias, felicitaciones, ¿cuántos años hace que estás en Casa Fuego, o estás iniciándote este año? Hace siete años que estoy en Casa Fuego. Ah, hace mucho, y te digo que te acabo de preguntar, pensé que estabas ahora hace poco, porque sos muy joven, entonces cuando te vi dije, por ahí capaz que eras una adquisición malbranesca de los últimos años. Es que vengo trabajando hace bastante, como arquitecta en general no, pero sí hace bastante que estoy en Casa Fuego, empecé de muy chiquita trabajando acá. Qué bueno, qué buena, qué buena experiencia. Sí, re linda. ¿Tenés alguna especialidad? No sé si en la arquitectura hay especialidades, ¿hay especialidades o no? Sí, tengo, además de ser arquitecto, tengo un posgrado en diseño interiores, así que siempre fui como mi carrera hacia este lado, así que esa es mi especialidad. Perfecto, Catalina Ulloa, muchas gracias, te mando un beso y muy amable, nos vemos en un ratito porque después de terminar acá, me voy a ir seguramente a comer un sanguichito acá a la confitería con Malbran y con Juan y con vos y con todos. Buenísimo, muchísimas gracias a vos. Un beso, chao. Catalina Ulloa es arquitecta comercial, la arquitecta general, perdón, no comercial, general de Casa Foa. Tenemos comerciales y volvemos, vamos a ver si podemos hablar con Martín Rebaudino. Esta semana no fui a Ruxa, con Mery extraño, cada vez que no voy una vez por semana extraño un montón, ojalá que lo podamos tener. Y lo veo que está sonriendo, vamos a hablar con Marcos Malbran. Después, que ya está contento porque hablamos con su gente, después le vamos a pedir unas entradas. Atención, sale 950 pesos entrar a Casa Foa, recorrerlo, es todo por un fin cooperativo, obviamente, como todos los años, pero nosotros logramos que nos den unas entradas, así que no dejen de llamar a donde, Cataneo. Al Instagram, Macu, puede mandar un mensaje, Rodrigo N. Cataneo, con doble T. Ahí tenemos entradas, aquellas que lo necesiten, están invitadas e invitados. Tenemos comerciales y enseguida volvemos con la última parte de nuestro programa de esta tarde. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. Que disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía disfrutando del atardecer. Y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer. Para cuando necesites energía física, llega Vagó Más Energía. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico. Vagó Más. Más vos. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Vivamos Vicente López. Conected. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante. ¿Me están escuchando? Sí, Macu Ah, ¿cómo andan? Bien ahí, te escuché muy bajito Bueno, creo que lo tengo a Marcos Maldrán, ¿no? Que está en línea Yo no los escucho a ustedes, chicos Lo está llamando a Javier, Macu A Maldrán Esperá, esperá, hablame un poquito más fuerte O levántenme el tono a mí porque no los estoy escuchando Sí, Macu, en este momento Javier está llamando a Marcos A ver si nos atiende Bueno, muy bien, salió campeón River No dijiste nada, estás muy tímido Y me parece que te voy a sacar el deporte y voy a poner un periodista deportivo Porque no me estás dando información No, Macu, lo dije Lo dije, dije que había salido campeón River Que por eso normalmente sigue jugando igual Hoy te largué con el deporte Y me dijiste solamente el fútbol y te paraste ahí Te me paraste como un caballo manco Justo hablaba con Javier Macu Y estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo Pero había dicho que River Salía campeón el jueves Que igualmente el campeonato sigue Todavía faltan dos fechas Y que hoy va a estar jugando, por ejemplo, talleres con algo civil Perfecto, yo te reto un poco Porque hay que mover, ¿eh? Hay que moverse porque si no nos pasan por encima, ¿sí? Por supuesto, Macu Pero estaba hablando con Javier en ese momento Como por ejemplo ahora porque me dice que está Marcos en línea Qué lindo, qué lindo que sos Bueno, olvídate lo que te dije Bueno, escúchame, estoy en un lugar que me dio Casa Foa Divino Un living Que aparte Marcos le pedía a la gente que no se siente al lado Para que no por nada Sino porque hablaban y se escuchaban en la radio Que ese para ti Deco Es un... Y que creo, entiendo que anoche hubo una reunión O van a tener una fiesta o algo así Bueno, lo tengo a Marcos Malbrán Marcos, uno de los fundadores No sé, vamos a preguntarle a Marcos Marcos, ¿cómo andás? Hola, Macu Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, yo te escucho bajísimo Igualmente, te escucho muy bajo A ver, levantá Levántenme un poquitito Acercate el micro, Marcos Te estoy viendo Acercate el cable más a la boca A ver Ahí me escucha mejor Un poquito mejor Pero... Bueno, ¿cómo andás? Ahí te estoy escuchando, sí Igual te escucho medio bajo Pero bueno Contame un poquitito Casa Foa 2021 Y todo después del 2020 Me imagino que Habrá sido todo un desafío ¿No? Para ustedes Yo no lo escucho a Marcos ahora, ¿eh? ¿La escuchás ahí? Ahí sí Pero levantá la voz Porque no te escucho, Marcos Sí, es un problema Es un problema de No sé, del micrófono me parece Marcos Pues está a full Pero bueno Bueno Me iré a un lugar Un lugar un poquito más silencioso Así que vamos a ver No, no Pero es tu teléfono Probablemente entonces ¿Por qué no hacemos una cosa? Llámenla a... Si se puede Ah, no No se puede Porque estamos con dos teléfonos Venite, venite para acá Para el living Que así te entrevisto Con mi teléfono Por favor Porque no se escucha Contame después del 2020 A ver si te podemos aprovechar ¿Qué pasó con el parate del 2020 Y el desafío 2021, ¿no? El parate del 2020 Fue mortal Macu Es decir Para toda la Argentina Fue un año muy difícil Y para la fundación Para Casapoga Te podrás imaginar Que Fue difícil Porque toda la fundación Vive pura exclusivamente De lo que recauda A ver la posición de Casapoga Totalmente Para Marcos Marcos No, no te escucho Así que hacemos una cosa Vamos Dayana Con comerciales Y llamen a Catalina Que se escuchaba muy bien El de Catalina Y le pedimos el teléfono a Catalina ¿Sí? Muy bien Marcos Tenemos comerciales Gracias Te presentamos con Marcos Y vayamos con Catalina El servicio de telemedicina De la obra social Os de PIN Donde podrás consultar A un médico Los 365 días del año De 9 a 19 horas De forma segura Y sin salir de tu casa Os de PIN Te estamos cuidando Sábanas acolchadas Frazadas Casa Blanca Con la calidad Que nos caracteriza Casa Blanca Es parte de tu vida Seguinos en Instagram En casablanca.oficial O podés mirar Todos nuestros productos En www.casablancablanqueria.com.ar Probá en DS Store Martínez Tu próximo DS A dólar oficial Te esperamos en Avenida Del Libertador 14.400 Martínez De lunes a viernes De 10 a 18 horas Y los sábados De 10 a 15 horas Instagram DS Store Martínez Muchas gracias A Sushi Club Que nos acompaña Con el mejor sushi Disfruta Del Black Weekend Hasta el domingo Con el combinado Sushi Club Mayandón Al 50% exclusivo Para Deli y Take Online Ingresa en www.sushiclub.com.ar Barra pedidos online Y descubrílo Para conocer más Búscalos en Instagram Como Sushi Club Guión bajo Art Sushi Club Reinventando el sushi Los huesos Son muy importantes Para mantenerse activos Y para poder hacer Todo lo que vos querés Para que cualquier tropezón No te limite Es clave Cuidarlos Incorporá Simple calcio Más vitamina D A tu rutina diaria Que ayuda a mantener Tus huesos fuertes Y lo mejor Es que vienen Prácticas pastillas de goma Sabor frutos rojos Simple Es nutrición inteligente Para sentirte bien Macu Te escucho Gracias Muy amable Bueno Ahora si Creo que lo tenemos a Marco Marco ¿Me estás escuchando? Si Macu Ahora te escucho Perfecto Por suerte Perfecto Bueno Ahora si Ahí levántenlo Un poquitito igual Porque en tu teléfono No se escuchaba Contanos Después del parate 2020 Te repito la pregunta ¿Qué pasó con Casa Foa 2021? Este gran desafío De este año Después de la pandemia ¿No? O de la cuarentena Vos sabés que Cuando comenzaba el año Y uno podía Ir viendo De que la cosa Iba a continuar El tema de la pandemia Entonces Con el equipo Inventamos Un servicio nuevo Que fueron las experiencias Satélite Que las hicimos Allá en Escobar Un lugar Extraordinario Que nos dio Eduardo Constantini Era una manera De intentar Estar presente A lo largo Del 2021 Sin saber Que iba a pasar Después De mitad de año ¿No? Así que fue Una experiencia Que la empezamos A armar Como Presencial digital Cuando la estábamos Por abril Allá por abril Es decir El mismo fin de semana Vino el último Encierro Y recién Pudimos volver A abrir En el mes de julio Por supuesto Por supuesto Que las condiciones Del clima Eran completamente Distintas En abril Nos iba a tocar Buen tiempo Y en julio Nos agarró Un frío Increíble Pero el resultado De todo eso Fue muy bueno Y eso nos ayudó A poder pensar En la casa Fue grande De todos los años Y fuimos Dejando pasar Los meses Porque no sabíamos Que iba a pasar Y en el mes de agosto Tomamos la decisión De empezar A hacer las reformas En esta sede Claro Porque comúnmente ¿Cuándo es el mes De cazafoa Durante los años Anteriores Normales? Normalmente Siempre agarramos Desde el día De la primavera Y hacemos Siete semanas Obviamente Este año Siete semanas No lo podíamos hacer Porque nos tocábamos Ya con Con las fiestas Con la vida Así que tuvimos Que concentrarlo Todo En cuatro semanas La obra Lo tuvimos que empezar A hacer en agosto Como te dije Normalmente Eso lleva Uno Noventa días Poder hacer Todas las reformas Pero Con el equipo Que tenemos Que la verdad Que bancaron Todas las presiones De los sponsors De los arquitectos De todos Lo pudimos hacer En treinta y cinco días Así que Estamos más que felices Qué bueno Y cómo fue la recepción Cómo fue Los arquitectos La gente Que iba a tomar Los espacios Porque bueno Veníamos todos De un año y medio Todo muy diferente A lo que era antes ¿No? Aunque ustedes son Cazafoa Les pasó a todos Que después Volveran a la normalidad Se habrá vuelto Realmente Un trabajo titánico Como nos pasó a todos ¿No? Absolutamente Fue así Es decir Esto en el año 2020 Porque esta Era la sede Que tenía que ser El año pasado Nosotros la teníamos Armada de otra manera Es decir Ocupar mucho más espacio Que lo que estamos ocupando Pero por el tiempo Después tuvimos Que solamente Hacer La planta baja Donde hay Veintiocho Espectaculares Que reciente Lo explicaba La arquitecta Gata A ver Yo creo Macu Que lo importante Es rescatar De todo esto También Además del sacrificio Que hicieron Los expositores Y las empresas Es que a la gente Le quede bien claro Que el venir A Cazafoa Además de pasar Un momento Súper agradable Y que A sus ojos Van a encontrar Todo lo que necesitan Un poco El lema Un lugar Para vivir Felices También Recordarles Que al venir Contribuyen Con todas las actividades Que hace la Fundación Ophthalmológica Argentina Totalmente Eso es algo Que lo vienen Haciendo Interrumpidamente ¿Cuánto hace? Marcos Cazafoa Empezó en el año 1985 Con una necesidad Digamos De poder recaudarle Los fondos A la Fundación Para que pudiera Financiar Todas las actividades Todas las actividades Y a partir de ahí Es el único ingreso Que tiene La Fundación Por eso era Muy importante Trabajar Y ver De qué manera Podíamos estar presente En este año Totalmente Contame un poquito Si te lo has contado Otros años Pero contame un poquito Cómo fue la iniciativa Quién inició Cazafoa Cómo fue esa reunión En donde hicieron Hagamos esto Este año O vos decís No, no, no Originalmente Esto empezó En el año 1985 Por iniciativa De Mercedes Valgrande Campos Mechita Como le decían Era Hermana De Mi padre Y Que tenía Una gran admiración Por todo lo que hacía La Fundación Es decir Somos la segunda fundación Más vieja del país Y la segunda En la parte De medicina Y bueno Entonces Había que descubrir De qué manera Podíamos ir incrementando Digamos Las donaciones O las cosas Que se pudieran hacer Porque se hicieron shows Con Vos te acordarás Con Chalas Nabur Claro Sí, bueno Ahí Ahí tenían presupuesto Tenían presupuesto No, pues Contame Fue muy bueno En serio Chalas Nabur ¿Y quién más? Después estuvo Pari Tortega También ¿Para qué movidas Que hacían? Esa no me las acordaba Te juro Marco Bueno Pasó Pasó eso Hace 36 años Macu Mientras tanto La Fundación Se financiaba Con Con esas Seina Show Que se hacían En el hotel Yeratón En otras épocas En que la Argentina Era muy distinta Y la gente Le donaba plata Entonces eso Con Con el correr De los años Se fue terminando Y al de aquí Inventar Algo Y de ahí Nace Nace Cazafoa Hace 36 años Como te dije 37 Ediciones Y bueno Mucho Mucho por delante Cazafoa Es una marca De reconocimiento Mundial Muchos Muchos países La han copiado La han adornado Bueno Cuando las cosas Son buenas Generalmente Uno Que bueno eso Porque Que otros países Tomaron el formato De que tienen Ustedes Acá en Cazafoa Tienen el formato Es decir No son fundaciones Son empresas Entonces Los negocios Son un poco Distintos También tiene mucho Que ver La parte Impositiva Es decir Cazafoa Funciona acá En la Argentina Y también funciona Como Cazafoa En Chile Lo demás Tienen Otras marcas Ah Mirá vos Y para quién Para quién Recaudan Para quién En beneficio De quiénes Lo del exterior No Son sociedades Anónimas Bueno Ah Tomaron Tomaron Como la Tomaron Como la franquicia La idea Copiaron La idea Y la Fueron Allornando A sus países Así Brasil Es el ejemplo De todo esto Porque Ellos empezaron Con una Sola Muestra Y después Fueron Franticiando A lo largo De todo el país Bueno Tiene mucho más Habitantes Que nosotros No es mucho Es mucho más fácil Marcos Marcos De gente Tienen ¿Hasta cuándo Va a estar Abierta La exposición La exposición Va a estar Abierta Hasta el Domingo 19 de diciembre Y un poco Como te contó Juan El tema De que estamos Empezando a lanzar Lo que es Lo que es El Black Pride Del Casa Fogás Donde las entradas Van a ser Dos por uno Y los tragos Van a ser Dos por uno Para convocar A la gente A que venga Y pase un momento Agradable Esto de noche Es buenísimo Anoche Tuvimos Un lanzamiento De la revista Para ti Y Justo estoy En el espacio De Paraty Deco Estoy en el espacio Justo de Paraty Deco Y fue Fue muy lindo Vivir El Casa Fogás De noche Porque no No es muy Habitual Así que Y la gente Vuelve a pedirte Lo que nosotros Denominábamos antes El Casa Fogás Night Así que lo estamos Lanzando a partir Del lunes Para comunicarlo Y que la gente El próximo viernes Pueda venir A visitarnos A que hora es eso Porque está abierto Hasta las 8 de la noche Casa Fogás Night Hasta que horario Va a estar abierto El Black Friday Como le vamos a decir Va a estar abierto De 19 a 23 Ah, perfecto De 19 a 23 Es el único Día que Vamos a extender El horario Para que la gente Después del trabajo O antes de De salir Pueda venir Y disfrutar De estos espacios Que te contaba El arquitecto Recién Que están muy bien Resueltos El Black Friday Es con dos personas Entran pagando Una sola de ellas Y que Va a haber un show Va a haber algo O que es lo que O que más Estamos hablando Estamos hablando Con algunas personalidades Que también Se habían ofrecido A principio De año Para que vengan Y nos pongan Parte de su música O parte de su magia Para que la gente Además Se divierta Porque es importante Que además De ver La exposición Venga Pueda tomar algo Y la pase bien Sí Por supuesto Por supuesto Qué bueno Y bueno Y ahí Los expositores De este año ¿Qué te han parecido? Vos Con tus ojos Expertos También De tantos años De Casaspoa Hay un cambio Generacional Macu Y eso Bueno Eso nos pasa a todos Entonces Ver Chicas Y chicos Que están Por primera vez En Casaspoa Y que Varios de ellos Han ganado Premios Y verlos En la entrega De premios Con Unas sonrisas Y un agradecimiento La verdad Que eso Nos hace pensar Que vamos Por el buen camino Bueno Qué bueno Qué bueno Me alegro Marcos Te mando un abrazo Te felicito Digamos La dirección Donde queda esto Ya todo el mundo Obviamente Googleás Y te manda La ubicación Pero dónde estamos Dónde está Casaspoa 2021 Esto está En Avenida El Cano 3840 Pero déjame Pasarte El último aviso Macu Sí No hay problema Tenemos tiempo Porque Vamos a rifar Unas entradas Para que Que puedan venir A Casaspoa Puedo decirme Cómo 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 se va a sortear Y listo Perfecto No vamos a hacer una cosa Yo me voy a llevar Cuántas entradas Nos vas a dar Para nuestra audiencia Tengo 30 entradas Para que las puedas ir Perfecto A lo largo de la semana Y después seguimos hablando Perfecto Me llevo 30 entradas Entonces aquellos que quieran Entradas ¿Dónde se tienen que comunicar Cataneo? Rodrigo N. Cataneo Con doble T Es al Instagram Perfecto Perfecto Rodrigo N. Cataneo Instagram Aquellas mujeres Y hombres Que quieran venir A Casaspoa No dejen De comunicarse Por Instagram Con Cataneo Que no se arroben A Instagram De Casaspoa Claro Y que arroben Al Instagram De Casaspoa Hace un ratito Me saqué una foto Muy linda Y en el banner Que tienen Para la gente Que ustedes sacan Fotos ahí en la entrada Está muy lindo Este lugar A ver Me parece Un lugar Espectacular Pero sobre todo Estar muy contento De que pudimos Volver a estar Para que la gente Lo disfrute Totalmente Totalmente ¿Cómo habrá sido El 2020? ¿No? El año pasado Estábamos todos Encerrados Mirá ahora Con toda esta creatividad Toda esta arquitectura Y aparte Bueno Toda la gente Que llega acá Y que hace el bien ¿No? Porque todo esto Se dona A Casaspoa ¿No? Sí Todo lo que Todo el producido De Casaspoa Es para La Fundación Afroamericana Argentina Jorge Marbrano Exactamente Marcos Te mando un abrazo Y te agradezco Un abrazo Grande Macu Gracias Por todos los años Venir a acompañarnos Y ayudar a comunicar Todo lo que hacemos Un placer Marcos Gracias Ya son las 14 y 50 Gracias Te digo lo que veo Sillones Muy cómodos Si querés saber Donde estoy ubicado Y tenés Instagram Fijate En arroba Mazucamaku Puse recién una foto Ahora Hicimos una foto Con Malbran No sé si me la mandó O no Pero ahora la voy a subir También La voy a postear Pero Estoy ahí En un lugar Muy lindo Con unos sillones Muy cómodos Que acá dice Pampa Debe ser de una empresa Que se llama Pampa Y hasta las 3 de la tarde Los vamos a estar Los vamos a estar Acompañando Rebaudino Parece que No está ¿No? Porque Debe estar trabajando Mucho Es un día divino Para salir a comer Afuera Y ahí en Rux La gente debe estar Comiendo En la vereda Que está lindísimo Dayana Vamos con nuestros Comerciales Por última vez Y ya después De a poquito Nos vamos a ir despidiendo ¿Cómo no Macu? Vamos Te presentamos Doctor Osdepin El servicio de telemedicina De la obra social Osdepin Donde podrás consultar A un médico Los 365 días Del año De 9 a 19 horas De forma segura Y sin salir de tu casa Osdepin Te estamos cuidando Sábanas Acolchados Frazadas Casa Blanca Con la calidad Que nos caracteriza Casa Blanca Es parte de tu vida Seguinos en Instagram En casablanca.oficial O podés mirar Todos nuestros productos En www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez Tu próximo DS a dólar oficial Te esperamos En la avenida Del Libertador 14400 Martínez De lunes a viernes De 10 a 18 horas Y los sábados De 10 a 15 horas Instagram DS Store Martínez Muchas gracias A Sushi Club Que nos acompaña Con el mejor sushi Disfrutad Desde Black Weekend Hasta el domingo Con el combinado Sushi Club Más Yandón Al 50% Exclusivo Para Daily Take Online Ingresa En www.sushiclub.com.ar Barra Pedidos online Y descubrirlo Para conocer más Búscalos en Instagram Como Sushi Club Guión Guión Bajo Ar Sushi Club Reinventando El sushi ¿Sabías que a partir De los 25 años En nuestros huesos Empiezan a perder calcio Frente a una alimentación Insuficiente En calcio Y vitamina D Y si no los cuidás Pueden debilitarse Sumate al desafío Simple De laboratorios Vago Y Arcor Con dos patillas De goma al día Simple calcio Más vitamina D Te ayuda a mantener Fuertes tus huesos Simple Es nutrición inteligente Para sentirte bien Macu Gracias Diana Muchísimas Pero muchísimas gracias La tengo A la Interiorista Y concept designer Que es Alejandra Alejandra Maíques Que está exponiendo acá Y que está con un espacio Acá en Casa Foa Hola Ale ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Macu? ¿Todo bien? Todo bien Por suerte Acá Terminando el programa Y hablando con vos Un ratito Ahora Después me voy a dar Una vuelta Por todos los espacios Y obviamente Voy a visitar el tuyo Te invitamos a conocerlo El espacio número 28 Es una habitación de hotel Hicimos este año ¡Qué lindo! Me encantan los hoteles Contame ¿Por qué ¿Por qué se inspiraron Por la habitación de hotel? Mira La idea fue un poco Tenía ganas De hacer una habitación Y tenía también Un poco de ganas De divertirme Hacer algo diferente O sea Comúnmente Trabajo mucho Con viviendas Familiares Y en Foa Nada Te permite Digamos El hecho De poder Expresarte más libremente Y demás Te permite Como jugar un poco Y tenía ganas Y tenía ganas Por ese lado Por ese motivo Como para Para salir un poco De lo que estoy acostumbrada A hacer habitualmente Qué bueno Qué bueno ¿Y cómo Es tu primera experiencia En Casasco O ya habías estado Otros años? Supongo que ya habías estado O no Sí, se había estado Es la tercera La tercera vez que participo Anteriormente Y en el primer año Que estuve participando Hicimos un baño Después hicimos Un espacio de uso Que fue la cafetería Pará Un año ganó 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 un premio En los baños Ganaron un premio No sé si fue el año Que estuviste vos Pero me acuerdo Que me llamó la atención De los baños lindísimos Y no sé Hace unos años Bien Sí, ganamos premio No sé si fue ese baño Pero ganamos premio Sí Y después En el último año En Olivos Hicimos lo que fue La cafetería Que era un espacio de uso Y bueno Y este año Como te contaba Fuimos por el Por la habitación de hotel Bueno Qué bueno ¿Y qué tiene como detalles De la habitación de hotel? ¿Qué pusieron? ¿Dónde pusieron la creatividad? ¿La originalidad? Mira Desde el momento Que empezamos A concebir la propuesta Nos imaginamos Un espacio Así como Con mucho confort Con Nada Con materiales Con materiales Con digamos No sé si lujosos Pero así como Muy confortables Un espacio Donde los contrastes La iluminación Mucha textura Nos interesaba mucho eso Y Trabajamos Digamos Todo lo que es la caja Desde el espacio Lo trabajamos En color monocromo Como para que conviviese En armonía Digamos Con todos estos Con todos estos materiales Y texturas Y demás Y Y el rol de la iluminación Es como muy importante En nuestra propuesta Va cambiando De usos Y de funciones Que comienza Haciendo vestidor Después tiene una puerta Secreta Le llamo yo Que es como una puerta Que vos la abrís Y remata En lo que es un tocador Y después la parte Y después la parte del escritorio Donde tenés Una cafetera Como para tomar algo Bien como Un lugar más de trabajo Y demás Eso sería como Las diferentes áreas Que tiene el espacio Y lo interesante También de la propuesta Perdón ¿Qué? Te interrumpí No, no Qué lindo Qué tentador Iba a decir Qué bueno lo que describiste Que hicieron Está interesante Y después lo que tiene También de Digamos Lo que quisimos proponer Es digamos Cuando vos pasás Ya como Ni siquiera ingresando Al espacio Sino como pasás Por el pasillo De FOA Ya te recibe En el espacio Te recibe una escultura Que está hecha Totalmente a medida Por nada Por una de las personas Que colaboró con nosotros Desde el minuto cero En el espacio Que se llama Cabinete Ocio Y esta escultura Es como muy impactante Y es la que te recibe Y la que articula Y la que genera recorrido Dentro del espacio Y te invita como Digamos A frenar Detenerte Observarla A su vez Es una escultura Que se deja de entrever Lo que pasa por detrás Digamos Y empezás como a chumiar Porque también Me parece a mí Lo interesante De proponer Digamos En este tipo de espacios Es que Vos no entres Como de lleno Y puedas como Ver todo el espacio ¿No? Sino como Más esta cuestión De proponerla Al visitante de FOA Que ingrese Y lo vaya como descubriendo Que haya muchos Guasitos Riconcitos Y muchas situaciones Como para que te vaya tentando Ir a ver Chusmear Como observar Tocarte escuras Como ver materiales Es un poco Lo que busca la gente Cuando va a una muestra ¿No? Entonces me parece interesante Brindarles eso Digamos Alejandra Maíquez Muchísimas gracias Le cuento que Alejandra Maíquez Es interiorista Y ¿Dónde puede encontrarte La gente? Estás en Instagram ¿Verdad? Estoy en Instagram Alejandra Maíquez Punto interiorismo Ahí van a poder ver Todos mis trabajos Y también Bueno El que no pudo Visitar la muestra La puede cumplir Ahí desde el Desde el Instagram Con todas las publicaciones Te mando un beso Muchas gracias Felicitaciones Más tarde Paso por ahí Por el Ahora tengo una reunión Con la gente de Casa FOA Que me voy a juntar Acá A conversar A comer algo Y después paso Por tu Por tu espacio Espero tus comentarios Entonces Olvidate Me va a encantar No, no son Los comentarios Ya los hiciste vos Que sos la especialista Yo voy a ir a disfrutar Un poco de esta vista Seguro A recorrer un poco Bueno Muchísimas gracias Por la nota Un beso Por nada Un beso grande Adiós Alejandra Maíquez Interiorista Ahí estaba Bueno El otro día Estamos Son las 14.59 El otro día Me fui rápido Y me fui tres minutos antes Porque miré mal Y bueno No me va a pasar Bueno Rodrigo Cataño Y el deporte Para despedirnos Timaku Repasamos el evento Más importante Que tiene el día hoy En Uruguay Palmeira Flamengo Libertadores Ninguno de los dos equipos Tiene argentinos En el plantel Pero siempre hay ¿Por qué en Uruguay? ¿Por qué en Uruguay? Perdón ¿Por qué en Uruguay? Porque la final Ahora es en Partido único Y es en Uruguay Ah Es en un lugar neutral Claro Claro Ah mirá Hace un par de años Ninguno es local Ah mirá vos Claro Se juega en Uruguay No me acordaba Claro Y como no hay presencia argentina Te decía Igualmente siempre hay De alguna manera Y va a ser el árbitro En este caso Néstor Pitana Mirá vos Pitana Como en la final del mundo Pitana Exactamente Néstor Pitana Así que a las 17 Gran encuentro Ese único partido Final de la Libertadores Exactamente Ambos equipos Van por su tercera copa Y recordamos que Palmeiras Es el defensor del título Palmeiras Versus Flamengo ¿No? Flamengo Qué partidazo Hay que verlo Un abrazo Gracias Rodrigo Felicitaciones Nos vemos el próximo sábado Gracias Macu Hasta el próximo sábado Dayana Muchas gracias Por tu participación Y hasta el próximo sábado Hasta el próximo sábado Macu Pasaron lindo ahí En Casa Foa Sigo por acá Por Casa Foa Ahora voy a ver Todos los espacios Claro Dale, dale Gracias Chao, chao Gracias Bueno A Javier Martínez Muchas gracias Por la operación técnica A la radio A Cristian Dátola Por la operación general Perdón Por la producción general Y a todos ustedes Gracias Me quedo acá en Casa Foa A disfrutar esta tarde Así que Nos estamos viendo El próximo sábado A las 13 horas Muchas gracias Chao, chao Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios Vamos a ver Vamos a ver